Pinto, buenas noches. Felicidades por esta victoria importante que lograron en condición de visita. Sí, era importantísimo sumar a tres el día de hoy. Sabemos que es esta cancha, lo fuerte que es Malacatán del local. Pero gracias a Dios nos encontramos con un buen gol. Y sumamos a tres que es lo importante. Bueno, se gana hoy acá y el miércoles se logra ganar, toman el primer lugar. Sí, tenemos ese partido menos que nos tiene ahí peleando la punta. Bueno, estamos en quita los líderes y la idea es esa, ¿no? Ganar el miércoles que es el partido que tenemos para poder optar para el primer lugar. Otro partido más donde se van en cero en la zona defensiva. Sí, importante. Siempre lo hemos dicho que si nosotros mantenemos el cero atrás, tenemos jugadores de mucha calidad arriba que en cualquier momento hacen un gol y hoy se anotó una vez más. Felicidades. Dale, gracias.